Nadie, incluidos los medios de comunicación, pueden expedir el certificado de defunción del Partido del Trabajo antes de que concluyan los tiempos legales marcados por el artículo 208 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, recalcó el dirigente de ese instituto político en Michoacán, Reginaldo Sandoval Flores. Antes de estas fechas citadas, nadie, persona física o moral, incluyendo en esta a los medios de comunicación, pueden expedir el certificado de difusión del Partido del Trabajo. En rueda de prensa, el dirigente del PT destacó que apenas se han cubierto dos etapas de las marcadas por la ley, así como la aplicación de varios recursos para determinar si se pierde el registro después de la elección del 7 de junio, donde por lo menos en Michoacán se cumplió con la tarea del 4.87%. En la hipótesis de que nuestro instituto político no obtenga la votación requerida para mantener el registro, será la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral la que deberá presentar al Pleno del Consejo General del propio Instituto el proyecto de resolución sobre la pérdida de registro del Partido del Trabajo. Además, tenemos la posibilidad legal de interponer recursos de reconsideración ante la Sala Superior del propio Tribunal, que en el artículo 69, numeral 1 de dicha ley, prevé como fecha límite para resolverlo el 19 de agosto. Sandoval Flores recalcó también que en términos de lo que dispone la Ley General del Sistema de Impugnación y Materia Electoral, se han radicado juicios de inconformidad en 150 distritos electorales que se remitirán a la Sala Regional para que se resuelva con fecha límite hasta el 3 de agosto del presente año. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.